¡Hola a todos! Soy Ivaneoms96 y bienvenidos a Pokédraum, una página de internet en el cual nos permite dibujar a ciertos Pokémon Ramdon que te aparecen en Ramdon a través de distintos colores. Aquí te aparece el Pokémon y solo contamos con 45 segundos para dibujar al Pokémon. Yo no sé dibujar, incluso se me ponen un lápiz y una hoja de papel, yo voy a dibujar como niño de kinder, de palitos, así es. Y bueno, vamos a intentar no quedar en ridículo, como ven aquí hay algunos ejemplos que la gente ha estado haciendo. ¿Esto qué es? Este video es para mayores de 18 años. Así que vamos a comenzar, vamos a empezar a dibujar, vamos a ver qué nos sale. Poliwag, 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 vale, yo Poliwag lo veo así, color negro, algo así, bien, bien, bien. Eh, joder, 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 no me van a caber, no me van a caber, joder, vamos, una, eh, no sé qué es eso, no sé qué estoy haciendo, pero en fin. Vamos a dibujar los ojos aparte, vamos, eh, algo así, eh, 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 jejejeje. Esto qué mierda es, no sé qué estoy haciendo, y algo así, y, y sus patas, sus patas, eh, no me quedo tan mal, vamos, esto, esto me, esto es arte, vamos, jejeje. No puede ser, no puede ser, ehm, ¿esto qué es? Oh, mira, este es un jalucha, ¿no? Yo pienso que es un jalucha, vamos, tiene pinta de serlo, jejeje. En fin, ya hicimos nuestra primera obra maestra, vamos a continuar dibujando, a ver qué nos sale bin a zoro por dios, no sé cómo voy a hacer a este. Joder, eh, 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 algo así, eh, 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 eh. no sé qué estoy haciendo jejeje ehh algo así ehh no puede ser esto no no sé qué estoy haciendo es que está muy complicado porque me ponen tantas complicaciones ehh no voy a alcanzar no voy a alcanzar ehh ehh no sé no alcancé no puede ser ehh es especial vale es este es único es este no le hagan bullying a mi dibujo joder aquí vemos aquí está mi poliwag vean qué hermosa creación o sea esto ni lo dibuja ni siquiera un un maestro del arte eso lo dibuja iván iváneos 96 jejeje esto que es en fin vamos a seguir dibujando obras maestras que salen de mi corazón y viste joder acabo de hacer un binasor todo mal hecho y en serio tío vale por aquí ay joder ay joder aquí esto vale en fin vamos a tratar que parezca real vale que parezca que parezca un mi visado los ojos me faltan los ojos ehh la boca la boca la boca algo así y manchas ehh no alcancé joder jejeje en fin me salió mejor que el binasor es que joder me ponen tan complicadas esto ehh en fin al menos me siento mejor viendo los dibujos de arriba para ser sincero jejeje vamos a continuar a ver que que dibujo un un coffin joder esto se me movio gracias al aviso en fin ehh yo a coffin lo veo así vale con ojos así bien con una sonrisa así jejeje y un x vale vale esto tiene pinta de ser un coffin vamos y un mito un mito un mito es lo más importante el humito para que para que vean que se está echando pedos vale y y vamos está cositas granitos porque son granitos uno por aquí bien bien me quedo hasta me sobró tiempo vamos quedo espectacular jejeje quedo bien quedo bien vamos a ver otros ejemplos esto que es es un parece un fantasma jejeje esto esto no puede ser me siento mucho mejor viendo estos dibujos en serio jeje y vamos a dibujar a uno último venga uno último un ratineo oh este 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 está muy fácil no a ver es algo así es em em es súper fácil eh es súper fácil wow mmm oh por dios perdón em no puede ser dibujo la mía no puede ser vamos si se parece a un lunar un lunar falta su lunar ahí está ahí está si se parece a un ratine vamos tiene toda la pinta de ser un ratine jejeje vamos esto es es una obra maestra jeje los dibujos ay mira un como se llama un jolton con una carita feliz mira aquí está la carita esto no sé que sea esto es un cabuto cabuto no me acuerdo si se llamaba cabuto un starmi no sé que mierda es esto un gato como se llama el gato ay no me acuerdo como se llama en fin vamos que mis dibujos no quedaron tan mal jejeje la verdad no sé si voy a subir este video con mis dibujos tan malos en fin yo creo que sí para que se rendieran un rato de mí en fin espero que les haya gustado si te gustó el video dale me gusta comenta y comparte en tus redes sociales y nos vemos en el siguiente video si eres nuevo suscríbete y hasta luego adiós qué hermoso dratini ching